Hola, mi nombre es Mariela Medina, artesana en crin de la localidad de Rari, Comuna Colbún, Región del Mau. Estamos aquí para contarles un poquito cómo es el proceso de lavado, desinfección, teñido, hasta llegar a la pieza final de nuestra artesanía. Aquí ya tengo un poquito de jamoncillo con la balosa, que es más suave. Después de este proceso de sacar un poco la mugre, lo tenemos que lavar mínimo 3 a 4 veces más. Después de ese lavado ya, penúltimo lavado y lavado final, nosotros lo desinfectamos con vinagre artesanal, orgánico, para contaminar menos nuestro planeta. Es la idea de utilizar materias más primas, ser más consciente con nuestro medio ambiente. Ya de esta agüita, ya estamos aquí. Este no estaba tan sucio, hay otro tipo de crin que viene más sucio, pero, como caso curioso, les cuento que, para los que se preguntan cómo obtenemos el crin, nosotros lo vamos cortando. Como caso curioso, les cuento que, para los que se preguntan cómo obtenemos el crin, un crin, nosotros lo vamos cortando así, compramos mechoncito, porque los caballos, como ustedes saben, les crece el pelo igual que a las personas, que al ser humano. Entonces no sufren, no tienen dolor, no les pasa nada, porque después, con el tiempo, les vuelve a crecer. Claro, nosotros no le cortamos así todo, no, le cortamos solo lo que mechoncito, donde sea lo menos visible posible. Vamos a seguir con nuestro lavado. Continuamos con nuestro proceso de teñido. Ya pasamos, llevamos muchas horas lavando y desinfectando el crin, ahora llegamos al proceso del teñido. Aquí tengo unas aniglinas vegetales especiales para teñido del crin, lo que nosotros ocupamos, que le da color a este proceso. Depende de la intensidad del color que queremos dar, es la cantidad de aniglinas que tenemos que colocar. Yo quiero un color fucsia más intenso, tengo que, colocar una pizca más. Voy a poner un color fucsia más. Aquí tengo el polito, voy a poner un color fucsia más. Aquí tengo el polito, voy a poner un color fucsia más. Ahora, voy a poner un color fucsia más. La técnica del polito está mejor. Es una técnica de edad de mi abuela. Ella siempre nos decía que tenía que ser en losa o en acero inoxidable, pero nunca meter una cuchara, nada metálico, sino que siempre un palito porque así no se oxidaba ni se cortaba la anilina. Entonces yo continuo con esa enseñanza de utilizar el palito y también la sal gruesa, un granito de sal gruesa, lo batimos, lo batimos para que se absorba, porque la sal, según lo que nos contaba a mi abuela, tomaba mejor el crin, así no se despeñía. Al parecer sí tenía mucha razón. Yo aprendí esta técnica desde chiquiritas. Me encantaba cuando era tarde de cañido, me encantaba estar ahí mirando, viendo cómo lo hacían, qué mezclas hacían. Cómo lo preparaban todos los braceritos con el carbón, con la taterita al lado. Ahora está un juguito más moderno y tenemos aquí el rincón desteñido con una cocina lejos. Aquí lo primero que yo voy a hacer. Esta técnica la aprendí muy pequeña, al igual que el tejido. Amo de corazón lo que hago. La herencia que me dejó, nos dejó mi abuela. Aquí les voy a contar un poquito sobre el vegetal y esta fibra viene de México. Nosotros la utilizamos como el armazón. En esta ocasión yo voy a tener el mismo color del crin. ¿Para qué? Para que quede más intenso. Más lindo, más fuerte el tono. Entonces, así después de teñir el trin, nosotros teñimos vegetal también. Así que del mismo color. Así que los colores resaltan más. Más rápido, más intenso. Más fácil de teñir el vegetal. Entonces lo vamos a dejar otros mojitos. Menos que el crin. Un poquito más rápido. Y después del proceso lavado, desinfección y teñido del crin, vegetal, estamos listos. Ya tenemos algunas piezas. Como pueden ver, una figurita, pollería, un quesito, ramito, cintillo. Los cuales fueron hechos con este crin vegetal que me dio. Les doy las gracias, que les guste y que vivan los artesanos del norte.